¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días, diez de la mañana con tres minutos y tenemos ya la red goleta andando en red gol y con un nombre muy importante para el fútbol chileno, un seleccionado nacional que nos brindó tantas alegrías y también por supuesto que nos brindó muchas cosas importantes para el club de para Santiago Wander, para Cobreloa, para Serena, fue campeón en el fútbol peruano, es ídolo, en fin, y jugó además en el fútbol brasileño y algo nos tendrá que aportar por supuesto para lo que es el próximo rival que tenemos el próximo viernes, donde él también fue figura en una Copa América en el 4-0 de 1987. Don Juan Carlos Letelier, ¿Qué tal mi querido Juan Carlos? ¿Llanero solitario, Lete o Juan Carlos Letelier? ¿Cómo le gusta más? ¿Cómo le va? Buenos días amigo mío. Los amigos Lete, yo creo que, bueno, para saludarte Pablito, para mí es muy grato estar conversando contigo, estar en en este programa, para mí los amigos siempre ha sido Lete, creo que es mi forma de de la gente que me ve del fútbol, así que para usted siempre voy a ser el Lete. Muchas gracias Juan Carlos. Para el mundo del relato, era lindo decirte el llanero solitario, ¿Ah? Era espectacular, ¿No? Gran apodo Carcuro, el apodo Carcuro. Fue el Carcuro el que me puso ese apodo. Sí, 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 bueno, tantos goles en el norte grande. Juan Carlos, metámonos de inmediato en el tema de conversa que va a ser toda esta semana, por supuesto, porque se nos viene un partido donde tú hace treinta y cuatro años fuiste figura, cuando nadie creía en la selección chilena, metiste dos goles y otros dos goles del hueso, Basay, en ese cuatro cero frente a Brasil, pero ha pasado el tiempo y nuevamente nos enfrentamos, pero ahora en cuartos de final, frente a una selección poderosa como Brasil. Mira, Roberto Rojas dijo ayer desde Brasil que no le gustaba esta selección brasilera, que es Brasil, como siempre, pero que es un Brasil abordable. ¿Crees tú lo mismo que es un Brasil abordable, este el de Tite? Hemos visto, bueno, hemos visto una selección que ha ganado, creo que eso es lo más importante, una selección que tiene la confianza cuando está ganando, no como nosotros que en un momento estamos, estamos con un partido que se le gana a Bolivia, más que nada se le gana porque habíamos tenido recién una participación en eliminatoria y y digamos con, como se dice, con con una un poquito de vena por el hecho de que de que no le no 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 se le pudo ganar. Entonces íbamos a al primer partido de Copa América solamente para para ganarle a Bolivia. Después ya frente a Argentina, lo de siempre, lo que está pasando siempre con Argentina, estamos empatando los partidos, le estamos ganando a nosotros, ya no es un rival difícil para esta selección, aunque fue la media máquina. Lo de Uruguay era lógico, lo de Uruguay y lo de Paraguay también. Ellos están jugando su clasificación y en ese sentido ellos van a van a a a una Copa América siempre con la idea de ganarla. Yo creo que nosotros como selección este año más que nada vamos o fuimos más que nada o estamos en una en una Copa América más que nada participando, lo he dicho en varias partes porque no veo una 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 selección metida, una selección concentrada. Creo que por mucho que digamos todos estos likes, todo esto que está sucediendo por dentro de la selección a por las por las redes comunicacionales y no te ayuda porque te saca un poquito de lo que a lo que tú vas y eso va a pasar siempre en el medio político pasa siempre. Va a ser difícil porque Brasil quiere ganar en su casa. O sea, para ti este Brasil va a ser demasiado difícil, o sea, por por lo que has visto, por lo que has visto el rendimiento de Chile. Hay poquita fe para el viernes, parece. Es que la verdad, mira, Brasil pasando instancia como la que ya pasó, creo que va a ser más fuerte, ellos se van a hacer más fuerte a medida que que vayan pasando la fecha y vayan logrando triunfo y vayan de la manera que ellos clasificaron, creo que van a seguir peleando para ser los campeones y eso a nosotros que estamos en un momento donde nos venimos a Chile, tuvimos día libre, volvemos ahora ya, todos esos cambios, todos esos cambios de horario, cambios de todo, te perjudica un poco, aunque mucho uno no lo crea sin que te perjudica. Nosotros estamos en, creo que la parte lo que está es más que nada conocer este plantel, tener conocimiento del plantel en el en el sentido de de poderlos tener bien para los que es una eliminatoria, más que una Copa América. Ya, perfecto. O sea, en rigor, Juan Carlos, se le puede hacer daño a Brasil, pero bien concentradito, porque todos los que hemos entrevistado, Mortero Aravena, Condor Roja, Elías, dicen, Chile jugando concentrado, siendo un muy buen partido, le puede hacer la pelea perfectamente a Brasil. Se le puede hacer, lógico, si todos sabemos, tenemos una columna vertebral en esta selección que andando bien y estando bien metidito, ellos van a sacar siempre buenos resultados. Cuando ellos quieren, y esta selección ha sido de los diez años que he tenido, cuando ellos querido y cuando han querido ganar y cuando han querido ser campeones, lo han sido, pero todo depende de la mentalidad que entren en cada compromiso. O sea, todo depende de ellos. Nada más. Bueno, es complicado el tema, porque ayer hablábamos, ya Chile puede hacer un tremendo partido, pero en una de esas puede aparecer un arbitraje medio complicado, lo que decías tú, Brasil ya metiéndose en otras partes, no ha perdido nunca una Copa América jugando de local, o sea, siempre la ha ganado. Entonces tenemos la historia, el rendimiento, cosas que nos han sacado un poco en sí, o sea, todo en contra, pero eso también juega un poco a favor, ¿no? Es que a veces, por eso te digo, esta selección ha sido los diez años irreverente en muchas cosas. Si te ven una eliminatoria, por confiarse, perdimos de ir a una eliminatoria y fue Perú. Hemos querido ser campeones y los fuimos porque ellos quisieron ser campeones y después vamos a Estados Unidos y van con la misma mentalidad y vuelven a ser campeones. Entonces, el partido frente a Paraguay, te diste cuenta de que no fue una selección que metió, no fue una selección que quiso hacer, asegurar lo que es para no enfrentarte a Brasil. Ellos jugaron y jugaron a lo que se pudo jugar ese día, ya que tuve un Paraguay más aplicado, que ellos querían sumar. Chile quería mantenerse, a lo mejor no perder, pero a la larga perdimos y nos complica lo que es la situación de poder, de tener que enfrentar a un ligado a Brasil. Te llevo a otro punto, Juan Carlos, y un punto que tú eres palabra y eres ley, porque fuiste un muy buen delantero, extraordinario delantero de nuestra selección chilena, de los pocos que podemos decir que marcó en un mundial, marcó en Copa América, marcó en Libertadores, la hizo toda. ¿Qué nos pasa que no tenemos gol, amigo amigo? Esto va, esto va, yo creo que viene de base, no es solamente de de lo que de lo que está pasando en el fútbol chileno. Los equipos, la mayoría de los equipos tienen todos centros delanteros que son extranjeros. Si tú haces un resumen de de los clubes, la mayoría de los clubes, lo que han contratado son extranjeros de centro delantero. Las cadetes no han trabajado durante más de un año, no se le da tanto la posibilidad al club joven. Católica creo que ha sido uno de los que más le ha dado esa posibilidad a jugadores jóvenes de poder estar participando en lo que son los campeonatos. Pero tenemos un déficit grande delantero, yo creo que esta jornada que ha venido estos últimos años, han salido más medios campistas que delanteros, y es debido a la forma también que juega Chile. Chile lleva 10 años a nivel de selecciones jugando sin sin un hombre en punta, siempre ha estado más que nada con dos en punta, y llegando más que nada a un medio, entonces en ese sentido también ha perjudicado la situación del juego de Chile. O sea, eres categórico en ese sentido, o sea, casi 10 años sin jugar con un centro delantero, salvo vinilla en su momento, por ahí, pero pero el resto tiene razón, ¿eh? Pero siempre estáis sacando a Vargas o estáis sacando a Lexi para que entre un delantero más, no es que lo pongas en punta en punta. Claro, claro, y qué te parece esta irrupción de de nuestro inglés, de Bruno de Tordía, te pareció interesante, o o o tú le hubieras dado una oportunidad a otro a otro jugador del medio local. Mira, es que tal es la oportunidad, yo creo siendo teniendo jugador y que más encima él juega en Europa, ha jugado en Europa, ha nacido en Europa, tiene un fútbol muy diferente al que al que al que tiene a tenemos los los chilenos, él tiene otras costumbres, tiene otra otro físico, pero hay cosas claras de él, y uno lo ve jugando, él no es un jugador de marca, él no es un jugador para que retroceda marcando, tú lo ves más que nada cómo corre al retroceder, pero tú lo ves enfrentándose arriba, es muy diferente su estilo de juego, entonces en ese sentido es un jugador más que nada un centro delantero para que juegue en punta, que puede ayudar mucho porque juega bien de espalda, yo creo que teniendo un mayor conocimiento con su compañero y que también sus compañeros le tengan confianza y más fe a lo que él puede dar, creo que va a ser muy importante hacia arriba y por el medio, pero no me lo manden a marcar porque él no sabe marcar. Claro, corretea mucho y es un desgaste muy continuo, tú lo dejarías más porque las curiosidades que él tiene en el Blackburn Rovers, lo que hemos podido observar en su video, que él juega por todo el frente del ataque, no es un centro delantero neto neto, él juega por todo, lo dejarías así. Lo dejaría libre que él reciba un poco más de espalda, que recibe bien, cubre bien el balón, es bueno para hacer paredes, también es bueno para encarar, pero que me lo manden a marcar, yo creo que ahí donde él tiene un déficit grande es lo que es la marca, porque tú lo ves más que nada, uno como futbolista se fija en detalle, incluso si se pone a ver y si tiene la posibilidad de verlo, Pablo, cuando él retrocede a marcar, corre muy diferente a que cuando corre hacia arriba. Y por lo general es fauna. Y no sabe correr hacia atrás, no sabe correr hacia atrás, y ese es el gran problema que tenemos con él, pero son situaciones que eso la tiene que ver el pein. Hoy hemos llamado a otro delantero, llamamos a Valenson, joven, que también viene jugando bastante bien en Católica, pero creo que también es más que nada para tener un conocimiento de cómo se desenvuelve dentro de un plantel selección, porque puede ser una alternativa a lo mejor para más adelante, pero creo que es una falta de respeto llamar a un centro plantel, teniendo a algunos jugadores que tienes en la nómina, que no lo ha hecho jugar en estos momentos, como Mora, que viene de afuera y viene con toda la ilusión también de jugar, y tampoco lo puede jugar, está bien que llame a jugadores jóvenes, pero en esta instancia llamarlo, si también tienes a Alexis que también puede ir, o lo está llamando solamente porque Alexis ya dijo que no iba. Claro, son situaciones también complejas para el técnico, Juan Carlos, y tú que era entrenador también me imagino, de repente hay una disyuntiva, pero lo que dices tú es una opinión muy certera con relación al llamado de Valencia. Lógico, porque no es la instancia para llamarlo, yo creo que está bien si selecciona uno, está lesionado un delantero, te creo, pero en estos momentos estás pidiendo a gritos que vuelva Alexis, porque estás llamando a otro delantero más, creo que ahí es donde nos confundimos, pero que sea claro, claro en el sentido que digo, si lo estoy llamando, porque quiero ver el desenvolvimiento como lo va a ser en un plantel seleccionado, en el estado, pero quiero verlo, si tiene la posibilidad de jugar, lo voy a hacer jugar, pero lo quiero para más adelante, no lo quiero para esta Copa América, lo quiero a lo mejor para el recambio que tanto hablamos, o los nuevos jugadores que pueden llegar a una selección, cuando ya la columna vertebral de esta selección, que ya están quedando pocos, están quedando más de seis o siete, ya no planteles, presentes en lo que son nuestros campeonatos, tanto eliminatoria, como a Copa América. Juan Carlos, tú decías, fuimos a participar a esta Copa América, quizás no a ganarla, por lo que has visto en el terreno de juego, hay que encargar determinado esto con todo, nada más eliminatoria, cerrar los ojos y tratar de buscar puntos como sea, o no? Yo creo que sí, pensemos en que hoy día lo que no tuvo rueda lo está teniendo la Sarte, que tiene un plantel junto, que no lo tuvo rueda durante los años, el año, bueno, los dos años que estuvo en Chile, nunca pudo reunir un plantel más de cinco días, entonces hoy día la Sarte tiene la posibilidad de tener un plantel, ya un mes lo va a tener, ya tuvo una participación en eliminatoria, tiene una Copa América que hasta cuando llegan, las fases que pasen, los tiene reunidos, los va conociendo, y puede pensar más que nada en una eliminatoria que en esta Copa América, yo creo que eso es lo bueno que, esa es la parte positiva de haber jugado a esta Copa América, de tener reunido a un plantel que le puede servir para los que tiene más adelante, que es lo importante, que son las eliminatorias, olvidémonos de la Copa América, porque para una Copa América, o las veces que estuvieron en las Copas América, la aplicación era diferente, hoy ya estamos más preocupados en redes sociales, estamos preocupados de unir un grupo, estamos más preocupados de llevar jugadores nuevos, para que también se afiaten a lo que es la selección, y también ver el, hasta cuándo vamos a tener la columna vertebral, que es la más importante que tiene Chile. Juan Carlos, por último, aquí te voy a llevar un dolor de cabeza, amigo mío. Wanderito y Cobreloa. ¿Qué pasa con ambos clubes? Primero voy por Wander, el club de tus amores, de tu nicho, o sea, de donde tú eres, mayormente de Valparaíso. Hay una majamama de cosas entre dirigentes, jugadores, llega un técnico, se va a otro, queda uno de divisiones menores, que los jugadores quieren al técnico de divisiones menores, que el que llegue, no, no, este no. ¿Qué pasa en Wander, Juan Carlos? Pasa de que, de que llegó la, la sociedad anónima Wander, pensábamos que iba a ser algo que, que no hubiera ayudar mucho, como se dice, la parte económica. Wander venía por varios años de tener un mal, mala caja, en el sentido que no tenía los medios para poder. Llegó, llegó una persona que se hizo cargo Wander con mucho dinero, no lo subieron a aprovechar. Creo que quien estuvo a cargo de toda esta formación de la sociedad de, de Santiago a Wander, no miraron la parte futbolística, ni bien, ni miraron más la parte económica, en el sentido de crecer económicamente y no crecer futbolísticamente. Y ahí empezaron los errores, contratando gente, más que nada, gente de oficina, en estos momentos uno no, no desmerece, pero creo que cada, cada dirigente que estaba a cargo, hasta de la, hasta de lo que era la parte de gerencia del fútbol de Wander, eran personas pagadas. Entonces, gastar la plata en esas situaciones, hacer malas inversiones, no, no armar un equipo de, de que haya peleado cosas grandes, el, el continuo error de, de cambiar técnicos y de llevar los técnicos que los dirigentes quieren, sin, sin tener una noción ni asesorarse con gente de fútbol, o con algunos que, que son históricos de Wander, están trabajando allá. Hoy día vemos a un Moisés Villarroel de nuevo agarrando el equipo, creo que no debiera haberlo agarrado, no creo que debiera haberlo agarrado, en el sentido de que le pase la responsabilidad a la SPA, a la SA por todo lo que ha hecho, y él está, como empleado del club, lo está tomando, creo que no es la mejor forma de tomar, que nos demos cuenta de lo que Wander hoy día está en, en un, en un hoyo muy grande, en un, en un hoyo muy grande, en el sentido que no vemos salida, porque no quieren gastar plata ni en contratar jugadores, no quieren, no quieren tener, eh, un cambio de lo que es la directiva, eh, se han cometido errores gradísimos, y no los, no los, no quieren darse cuenta, entonces ahí parte, parte de lo malo de Wander, tú estás viendo de que va un técnico y dura un mes, ¿y por qué? Dura un mes porque él está viendo de que las condiciones que le están entregando, o de la forma que están valorando al plantel, eh, muy diferente a lo que tiene que ser un plantel, un momento que se puede hacer muchas cosas, hoy día ya no, no van a poner más plata, esta gente ya no va a poner más plata. No, ya no, ya. Y, Juan Carlos y con relación a. No, no va para más. Y el tema Cobreloa es algo similar, ¿no? Porque si, si Juan Carlos Letelier se identificó con Wander, con Cobreloa también en Calama, eh, bueno, para los que no saben, él es parte de, fue el primer goleador que tuvo Cobreloa de un torneo del Poyacol del año 82, Juan Carlos Letelier es uno de los cinco máximos goleadores de la historia de Cobreloa, participó en la delantera más goleadora, además de, de todos los tiempos, noventa y seis goles marcó la delantera de Cobreloa al año mil novecientos ochenta y tres, y entre Olivera, si vieron, y Juan Carlos Letelier hicieron, escuchen bien, sesenta y nueve goles el año mil novecientos ochenta y tres, entonces también es palabra autorizada para decir qué pasa con Cobreloa, seis años ya en la edición menores, demasiado, ¿no? Cobreloa es un grande, un grande y nació grande, no nació chico, nació grande. Creo que en ese sentido el gran problema eh eh que que la dirigencia, aquí siempre estamos hablando más de los dirigentes que que los jugadores, porque si tú te das cuenta llega Pato, llega Pato como gerente técnico de 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 Cobreloa y lo primero que ve es cómo trabaja los dirigentes, un grupo de empresarios, solamente a ellos le 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 buscan jugadores eh que ellos tenían un monopolio y al final le costó sacar esa esa situación que había en el club y y el club que también tiene un pasar económico, no lo tenía malo, hicieron también malas contrataciones porque es lo que te meten con quien tú trabajas y ahí fue un error también de la diligencia de de Cobreloa. Hoy día esperemos de que salir a flote, pero pero está difícil, Pablo, está difícil tanto en Wander como en Cobreloa está difícil porque cuando ya no se entrega y la gente la gente que está metida en el club no quiere dar sus brazos a torcer de que están haciendo las cosas mal y no lo reconocen, estamos mal porque vamos a seguir cometiendo los mismos errores en dos grandes instituciones, una una que histórica como Wander y Cobreloa, un equipo que que conoció a nivel mundial, que fue grande, que hoy día ya llevamos más de seis años en primera, en segunda división y y sin la posibilidad de subir porque creo que si estuviste un año peleando para subir y en estos momentos no tenía esa posibilidad, entonces da 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 pena, los que hemos estado, los que hemos estado en los grandes momentos de estas dos instituciones, nos da pena por lo que están pasando, más Wander, Wander no, imagínate, lleva un punto y en Copa en Copa Chile, lo eliminó un equipo de tercera división, entonces de segunda división estamos hablando, estamos hablando de un Wander que no que no tiene vueltas. Sí, totalmente. Juan Carlos Letelier ha conversado con nosotros en la Red Goleta de Red Gol, 10 de la mañana con 25 minutos, Juan Carlito yo te quiero agradecer este tiempo que nos ha dado porque viene una semana tremendamente interesante, viene esta Copa América, el Chile Brasil, donde tú fuiste protagonista, reitero, esos goles están pero en la memoria. Ahora me llaman, ahora me llaman. No, pero ojo, por lo menos yo lo llamo siempre. Usted siempre me llama, usted siempre me llama, pero te digo los demás medios, los demás medios que acuérdate de cuando fue. Tenemos una deuda, José, tenemos una deuda, José, usted nunca quiso ir a Fox, lo llevamos con Pajarito Orchard, me acuerdo, a otro programa, pero no fue nunca al radio, y yo le tenía hasta un premio, ¿te acuerdas, no? Yo sé por qué no quiso ir, no nos vamos a contar, pero yo sé por qué no quiso ir. Pero bueno, amigo mío, siempre las pantallas de Red Gold disponible para usted, en el recuerdo colectivo de la gente, el gran Juan Carlos Leterier, el Lete, el Genero Solitario, el rey del gol del norte, en fin, llámelo como quieran, siempre un gran ídolo del fútbol chileno. Juan Carlos, te dejo las pantallas para que te despida de la gente que nos ha visto en el día de hoy. No, gracias, Paulito, gracias por tu invitación, a Red Gold también por por tener este programa más contigo, una persona que que un historiador del fútbol sabe mucho, más de goreloa, en ese sentido te agradezco tu invitación y cuando tú quieras, siempre disponible para los amigos. Gracias, Juan Carlos, ahí estaba Juan Carlos Leterier en la regoleta de hoy, recuerden, quédense conectados con nosotros, que vienen muchas más entrevistas, muchas más notas, por supuesto, y por la tarde estaremos conversando con más protagonistas del fútbol, tanto chileno como internacional. Un abrazo para todos, que tengan muy, pero muy buena jornada.